Muy buenas noches, amable auditorio. Les damos la más cordial bienvenida a este Martes de Alebrijes. Recuerden, yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Gus, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Hoy Martes de Alebrijes, Nayeli Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez, más que listo ya para arrancar con este gran programa. Y no puede faltar Nayeli Ortiz. ¡Tarán! Un aplauso muy fuerte, por favor. Que se escuche fuerte en las palmas. ¡Qué bárbaro! Casa viene, no aplaude, no se vale. Hoy Martes de Alebrijes, Nayeli. Y bueno, pues la verdad, emocionados porque estamos, estamos, digo, porque somos un equipo. Claro. Y estamos en la liguilla, ¿eh? ¿Qué tal? Efectivamente. Y tremendo silencio. Yo creo que eso se merece, por favor, otro aplauso para Alebrijes. ¡Otro aplauso, claro! Ya que conseguimos ese pase a la liguilla que todos estábamos esperando, Gustavo, ya estamos en cuartos de final. Pero bueno, ¿qué te parece si eso lo comentamos más adelante y presentamos a nuestros invitados el día de hoy? Por favor, si pueden tomar su... Ay, no se me confunde, ¿se pueden presentar? Muchas gracias. Mi nombre es Ibrangel Ibrato González y soy el director médico de los servicios del Club Alebrijes de Oaxaca. Perfecto. ¿Y? Hola, ¿qué tal? Soy Clisman Figueroa y soy el encargado del área de masaje. Soy el masajista de Alebrijes de Oaxaca. ¿Eh? ¿Qué tal? Así es. Que dicen ¡Masaje! Todos los jugadores, ¿no? A llevar masaje, a dar tremendo masaje a los jugadores. Y bueno, pues Nayeli, creo que por ahí tienes así como que ya, como que quieres preguntar algo al doctor. Al doctor. Efectivamente. Pues bueno, esta es la parte, usted público querido, que se entere, porque normalmente nosotros siempre vemos a los jugadores, a los que dan la cara por alebrijes. Pero pues bueno, ellos forman parte del equipo que no se ve y que es una parte muy importante dentro del plantel. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Ah, sí que cada quien cubre sus funciones dentro y fuera de la cancha. Ah, sí. ¿De dónde es originario? Nos estaba comentando hace un momento. Del estado de Hidalgo, de Ciudad Saúl, Hidalgo. De allá venimos nosotros. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ve el ambiente? ¿Cómo se vive el ambiente dentro de Alebrijes? Ahorita la vibra es a tope, dado que se están dando los resultados para que podamos estar en estas instancias y toda la gente pues estamos muy metidos y concentrados en el partido de jueves. ¿Pese a los lesionados que existan en estos momentos? Ese es un motivante más de que han sido compañeros que han dejado todo en la cancha y pues finalmente es parte de los riesgos implícitos en su labor y los demás compañeros están con toda la vibra para poder sacar el resultado y dejar que ese esfuerzo tenga una justa recompensa. ¿Cómo se encuentra nuestro compañero y nuestro paisano Abel Fuentes? Muy bien, él ya se encuentra aquí en la ciudad de Oaxaca. Llegó el día de ayer después de haber pasado prácticamente tres semanas y media allá en el hospital y después de unas doce cirugías. ¿Doce cirugías? Que tuvo que enfrentar. Y entre los lavados y los tiempos que se ocupaban para poder fijar las fracturas, pero sin embargo ya se encuentra totalmente fuera de cualquier peligro y listo para iniciar su rehabilitación. Incluso me decía hace un rato, oiga doctor, me da permiso ir a ver el béisbol y yo como, adelante. Me voy a apoyar ya a los guerreros. Apoyando a guerreros de Oaxaca. Oye Gustavo, aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro paisano Abel Fuentes, después de doce operaciones, afortunadamente ya está en Oaxaca. Bienvenido paisano y ojalá que te recuperes muy pronto. Es importante la labor que hacen cada uno de ellos, bueno en este caso el doctor que ya nos platica con respecto a Abel Fuentes, con esa lesión que desafortunadamente después de haber estado como titular, le estaba dando oportunidad a Ricardo Rayas, viene esta lesión para este jugador. Así es que, bueno pues esperamos su pronto recuperación y como tal. Pero que les parece, vamos a continuar en un momento más, pero vamos a nuestra, a una información. ¿Qué te parece? Sí, efectivamente Gustavo, pues vamos a ver las principales notas deportivas. Después del empate con Leones Negros, los camoteros ya se concentran en el juego contra el Atlas, donde el equipo dirigido por José Guadalupe Cruz está obligado a volver a la victoria para subir su cociente. En relación con el partido del fin de semana, el jugador poblano señaló que están dolidos con el resultado que obtuvieron en la jornada pasada, donde aseguró que el destino del equipo no está completamente en sus manos y señaló que eso duele, porque aún les quedan partidos importantes. El delantero camotero destacó que la experiencia del equipo es basta, por lo que después del partido del sábado, tiene la capacidad de levantar la cabeza y seguir luchando. Por último, el zaguero poblano, Celso Pérez, se mostró feliz por volver a jugar el titular en el equipo de sus amores, y afirmó que dará todo de sí mismo para ayudar al plantel a alcanzar los objetivos. El puertorriqueño Román Rocky Martínez derrotó por decisión unánime al mexicano Orlando Ciri Salido, y de esta manera conquistó el cinturón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo en San Juan, Puerto Rico. El Rocky Martínez hizo una pelea inteligente, usó el largo de sus brazos para mantener al límite al mexicano, quien visitó dos veces la lona y le descontraron un punto en el onceavo round. En los segundos finales, Rocky arrinconó al campeón en la esquina, hubo intercambio de metralla, un derechazo del mexicano, movió todos los huesos del retador, el mexicano buscaba el intercambio de metralla, mientras que el boricua quería mantener la distancia, maneja bien lo largo de sus brazos, salido, siempre iba por el encontronazo, sabía del poder que tenía en los puños. El mexicano salió con todo en el último round, buscó el lockout, pero Martínez fue muy inteligente y nunca se dejó llegar al Ciri, quien intentó de todas formas, pero fue superado ampliamente. Tras coronarse la temporada debut dentro del realismo mexicano en la categoría G2, los morelianos Miguel Medina Jr. y Adrián Carmona, pilótico-piloto respectivamente, ganaron el concurso organizado por una empresa para competir con una beca al 100% en el R2 NACAM Rally 2015, con ello se unirán al experimentado y campeón de la categoría estelar de NACAM, Marco Hernández. En total, se correrán seis etapas de NACAM Rally 2015 y dos fechas serán en México, la primera en Oaxaca y la segunda en San Luis Potosí, mientras que Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Jamaica albergarán el resto de las etapas. El año pasado una empresa lanzó una convocatoria para pilotos entre los 16 y 23 años de edad, con mayor proyección en el mundo del realismo mexicano, y el elegido fue el michoacano Miguel Medina, además de su navegante Adrián Carmona, quienes salieron monarcas del Campeonato Nacional de Rally 2014 dentro de la categoría Grupo 2, en lo que fue su primera temporada en este deporte. La comisión disciplinaria dio conocer el reporte de jugadores sancionados tras la actividad de la jornada 13 del Torneo Clausura 2015 del Ascenso MX. Al final, fueron cuatro jugadores sancionados, en donde tres se marchan con un partido de suspensión, mientras que uno, con tres duelos, se perderán un partido Santiago-San Román de Alegrijes por faltar al respeto a los oficiales del partido, Carlos Román de Necaxa por ser culpable de una conducta violenta, y Arturo Ortiz de Minero de Zacatecas por recibir una segunda amonestación en el mismo partido. Por su parte, Diego Olcina de Correcaminos se va suspendido con tres partidos, uno por ser culpable de juego brusco y dos por insultar a los árbitros. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Como ves, estas fueron las notas más destacadas hasta estos momentos del mundo deportivo, Gustavo, pero bueno, seguimos ahora sí con nuestros invitados. Claro que sí. Bueno, pues, pregunta para Almazash. ¿Cuál es el trabajo principal que realizas con los jugadores? En los entrenamientos, por lo regular, es antes de iniciar una sesión de entrenamiento, depende si tiene alguna carga, vamos a relajarlo, no tanto, claro, porque va a una actividad física. Posteriormente del entrenamiento, vamos a relajarlo, y yo creo que la actividad más intensa es previo a un partido, una competencia. Desde que se está en la concentración, iniciamos a relajar para que llegue totalmente relajado, sin ninguna carga al partido, y antes del partido, vamos a activarlo, para que llegue totalmente calientito y relajado y bien al terreno de fuego. Así es. Pues no, pues muy bien, la verdad es que hace rato que llegaron, y saludamos, bueno, saludamos a todos, pero en especial tus manos son muy suaves, y obviamente, pues bueno, es porque es el masajista. Y tú me comentabas que eres egresado de la Universidad de Fútbol de Pachuca, ¿verdad? Así es, ahí estudié, soy licenciado en terapia física, pero ahorita estamos como auxiliares de terapia física en el área de masoterapia. Efectivamente, tenía todos unos profesionales, Gustavo, como deben ser, para atender a todos los jugadores de Alebrijes, que nosotros como aficionados, y como mujercitas, queremos que estén muy bien atendidos, como deben ser. Y más en este caso, que estamos en la liguilla. Doctor, rápidamente, ¿cuál ha sido el caso más fuerte que usted ha visto con algún jugador del club Alebrijes? Hasta ahora, podemos decir que el caso de Abel Fuentes, porque se trató de una de las pocas urgencias quirúrgicas que hay en traumatología, que necesita una vez que se presenta el caso, casi casi que se lleve al paciente donde sufre la lesión, al quirófano, para ser atendido. Y así fue como se hizo, y ya todo el proceso que le llevó, más los riesgos que implicaba, y todo lo que se tuvo que manejar para poder llevar a cabo su tratamiento, pues es lo que nos representa uno de los casos más complicados que hemos tenido en Alebrijes. Bueno, imagínese, Abel Fuentes, es el caso más fuerte hasta estos momentos. El caso más fuerte, fíjate, sí, la verdad es que es increíble. Bueno, ¿y qué te parece si invitamos a todo nuestro público a que acuda a comprar sus boletos? Todos están en 50 pesos, tenemos que apoyar a Alebrijes de Oaxaca, o ahora más que nunca, precisamente en el partido del jueves, que precisamente va a ser a las 7 de la noche, Gustavo. Claro que sí, ahí está, pues ahí está la invitación, para que en estos momentos vaya usted, corra y compre sus boletos, pues rápidamente. Así está, vámonos, vámonos a un corte, ¿es correcto? Sí, sí, no, mira, antes de irnos al corte, tenemos que despedir a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos, muchísima suerte, por favor, caliéntame bien a esos jugadores, y por favor, doctor, ojalá y todo salga sin problemas con ninguno de los jugadores en este encuentro. Esperamos que así sea. Y gracias por su apoyo. Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias. Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos.